Desde lejos veo lo que ves, un momento para entender. Tengo miedo de estar al revés, las paredes cubren lo que cae sobre mis pies. Oh, 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 quiero ver las cosas como son. Oh, 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 eres quien eres, malo si quieres, quiero que me quieran como son. Las tormentas traen consigo al sol, no hay perfectas, no hay uno de dos. Solo queda, darte lo que sé, no me juzgues si no quieres ver. Lo que puedo ser, oh, 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 quiero ver las cosas como son. Oh, 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 un espacio para el corazón. Oh, 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 eres quien eres, malo si quieres, quiero que me quieran como son. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh.